Hola, bienvenidos a su canal Mundo Nail Art Venezuela, espero se encuentren super bien. Voy a realizar hoy un tutorial de cómo aplico yo los polvos de inmersión y voy a estar empleando estos de Nicole Diary, que me gané en un concurso. Vamos a ver qué tal me va. Voy a necesitar, por supuesto, del bond, el activador, el top coat y la base. Les confieso, es primera vez que lo voy a hacer. No soy experta. Tuve que ver varios videos para ver cómo iba a comenzar a hacer esto. No es fácil, pero aquí lo estoy haciendo. Y los invito a que me acompañen y no se pierdan el video. Vamos a proceder a quitarle el brillo natural a la uña. Muy suavemente. Quitamos los excesos. Vamos a proceder a colocar el bond En todas las uñas. Y por acá en Venezuela haciendo mucho frío. Está lloviendo mucho. Lo dejamos secar por unos minutos. Y vamos a colocar la base Aproximadamente tres cuartos de la uña. Y sumergimos A un ángulo de 45 grados en el polvo de inmersión. Quitamos los excesos. Y repetimos la operación. Ahora en la uña completa Ahora en la uña completa Ya había adelantado con las Parte de las uñas Y ahora complemento Vamos a limpiar un poco. Procedemos a colocar otra vez La base Ustedes lo pueden hacer Las veces que quieran Yo obviamente lo hago dos veces Máximo tres Para que no quede muy gruesa Retiro los excesos Y sumerjo la uña Perfecto Retiro los excesos Retiro los excesos Y la hermana a colocar el activador de igual manera espero unos cuantos minutos para que seque vamos a realizar otra operación sobre tres cuartos de la uña lo bueno de estos polvos de inmersión que no requieren de lámpara led o v secan al aire libre procedemos a colocar el activador acá coloque tres capas a tres cuartos de la uña para sellar los bordes libres de la uña ahora vamos a limar un poco para rebajar la uña tratando de no lastimar nuestra piel pulimos un poco y Y limpiamos Ahora vamos a desinfectar un poco Con alcohol Colocamos nuestro coat Colocamos nuestro coat Yo procedo a colocarle un brillo señador de polímeros De la línea Balmy Es especial para polímeros Coloco un acondicionador De cutícula Y ya con esto concluyo El video de como aplico los polvos de inmersión Espero que les haya gustado Comentenlo Suscríbanse al canal si no lo han hecho Activen la campanita de las notificaciones Para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo Compártanlo en sus redes sociales Para que sigamos creciendo Y les puedo decir que quedé satisfecha Prueba superada Me encantó el resultado ¿Qué les parece? Los leo Me encanta Me encanta Nos vemos hasta el próximo videito Se les quiere Adiós O Gracias por ver el video.